La administración Biden-Harris suavizó sanciones al chavismo tras un fallido acuerdo en Barbados, que Maduro nunca consideró cumplir. Anoche el dictador se robó las elecciones frente a todos. Ahora Biden-Harris tienen que mostrar su poder y compromiso con América Latina. María Elvira Salazar. Que no se puede robar las elecciones. Que esta vez el pueblo ha hablado de una manera tan contundente. Se cree que el 60% del electorado salió a votar, pero más allá de eso, que está en un 60% a favor de la oposición y un 30% a favor del chavismo. Eso hay que respetar. Gracias por ver el video.